¡Adiós! 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 Ahí voy a cantar... ¡Adiós! Ahí voy a cantar... Ay, voy a cantar, ay, voy a cantar, ay, voy a gozar, ay, voy a brincar, ay, voy a gozar, ay, voy a brincar, ay, ¿cómo se llama? De allá me dice, ¿cómo se llama? De allá me dice, un poquito morero, me voy a cantar, voy a bailar.